y bueno en esta ocasión vamos a hablar de por qué dar regalos a lo que es nuestra pareja o a nuestros hijos es de suma importancia a la hora de comunicar este lenguaje del amor este lenguaje del amor es muy universal ya que pues a la mayoría nos gustan los regalos pero cuando es tu lenguaje del amor o a la hora de que tú entiendes que es tu lenguaje del amor o el de tu pareja pues va a ser más sencillo poder tener esa comunicación a largo plazo y en lo personal te quiero compartir una historia verdad que yo viví pues ya hace mucho tiempo atrás y pues me daba cuenta o más bien no me daba cuenta que mi mamá uno de los lenguajes del amor eran los regalos entonces pues normalmente yo no le regalaba nada o simplemente este no no me nacía verdad porque no entendía que ser el lenguaje del amor de mi mamá y yo creía que para poder regalarle cosas pues tenían que ser cosas muy caras muy costosas entonces que hacía yo pues trataba de mejor darle palabras de afirmación le decía que se miraba muy bonita o en algunas ocasiones verdad este pues simplemente trataba de ayudarle ya sea a lavar los trastes o en otras ocasiones pues trataba de darle un abrazo un beso verdad porque porque yo no entendía que el lenguaje del amor de mi mamá eran los regalos entonces a medida que pasaba el tiempo pues yo no le daba regalos verdad pero en una ocasión se me ocurrió traerle un regalito un pequeño detalle el cual no me había costado mucho dinero simplemente me acordé de ella y dije bueno le voy a llevar esto al momento de que yo le doy el regalo a mi mamá pues me doy cuenta que se puso feliz ok como nunca antes la había mirado cuando yo le decía palabras de afirmación o cuando yo le daba un besito o cuando me pasaba tiempo ahí con ella entonces ahí me fui dando cuenta que el lenguaje del amor de mi mamá era los regalos entonces hoy en día verdad me doy cuenta que no solamente traerle un pequeño detalle verdad es importante para ella por ejemplo si yo le mando un regalo por amazon o si el día de hoy verdad le mando un detalle con mis hermanas o por muy pequeño que sea el detalle veo la felicidad este dentro de mi madre y allí me doy cuenta que ella siente el amor de mi parte ahora no significa que antes yo no la amaba o no la quería pero a lo mejor no se lo demostraba como lo puedo hacer hoy en día entonces imagínate que tú tienes tu hijo o tu hija o tu pareja y tú quieres en realidad complacerles en su lenguaje del amor pero no te das cuenta que el lenguaje de ellos son los regalos y en el momento que tú te das cuenta comienzas a cultivarlo de esa manera pues automáticamente tú vas a poder tener se podría decir hasta cierto punto más comunicación con ellos entonces porque hoy en día vemos muchas separaciones o vemos muchas parejas que se separan y se divorcian la razón es porque a veces no entendemos cuál es el lenguaje del amor de nuestra pareja y al final del día eso lo que conlleva es a que el amor se vaya deteriorando se vaya después muriendo hasta que llega un punto de que el tanque del amor se vacía al punto donde ya como un carro verdad no puede dar ni para adelante ni para atrás y la mejor solución que se encuentra es un divorcio entonces si podremos nosotros cultivar ya sea cualquiera de los lenguajes del amor que sea el de nuestra pareja es importante familia que entendamos verdad que el cultivarlo puede salvar nuestra relación y que el cultivarlo hacia el futuro pues simplemente puede hacernos que nosotros tengamos esa relación por más largo tiempo pero sobre todo que la relación se cultive en su día a día entonces es muy importante esta parte y si tú lo pones en práctica créeme lo que los resultados pueden ser maravillosos pero todo está en ponerlo en práctica hasta pronto y